El día de hoy y para el radiecito tengo aquí a Cristina Riojas de la Torre, una dentista mexicana que emigró a San Diego hace más de 18 años y que actualmente se encuentra trabajando en uno de los consultorios dentales más prestigiosos de California. Buenas noches Cristina. Bueno primeramente que nada te doy las gracias por darme la oportunidad de esta entrevista y pues de alguna manera espero que le ayude a alguien mi testimonio. Estudié la carrera de odontología en la Universidad Autónoma de Coahuila. Empecé mi carrera a los 18 años y fue una gran oportunidad. Es una universidad que te da la mejor educación para ser un odontólogo en México. Ocupé el primer lugar durante mi trayectoria en la universidad por los cinco años y después de los cinco años hice mi año de servicio social en el en el ISTE por un año y luego hice una tesis de investigación que duró también otro año y me gradué con con honores de la universidad como odontóloga. Muchas felicidades por eso. Gracias. Cristina cuéntanos cómo llegaste a los Estados Unidos y si es posible revalidar la carrera de odontología en este país. Sí bueno llegué a los Estados Unidos en el año 2000 por cuestiones de mi vida personal dejé de trabajar en la carrera de odontología puesto que no tenía una una licencia para trabajar en Estados Unidos y por mi situación personal di prioridad a a lo que yo elegí a formar una familia. Después de haber sido dentista en México por nueve años decidí ser mamá. Entonces llegué a Estados Unidos y me dediqué a mi familia. Más adelante fui a la Universidad de Loma Linda y hice lo que le llaman los transcripts y mi carrera de odontología hecha en la Universidad Autónoma de Coahuila es totalmente válida en Estados Unidos. Solamente lo que te pide la universidad aquí de Loma Linda en California es que pasen los exámenes que le llaman el BOR y este que estés dos años ahí en el programa internacional de la escuela y tiene un costo aproximado de doscientos cincuenta mil dólares. ¿Podrías explicarle a las personas qué son los transcripts? Transcript significa que tú presentas los papeles originales de tu título en México y hay ciertos lugares que se dedican a traducirlos al inglés y a poner el equivalente de lo que sería tu carrera en Estados Unidos y afortunadamente pues la Universidad Autónoma de Coahuila es válida en Estados Unidos y puedes puedes hacer válidos tus tu carrera como odontóloga. Sin embargo en el momento en que yo que yo me presenté en la Universidad de Loma Linda por el costo económico no pude revalidarla pero como mi pasión son los son los dientes básicamente me informé que existe otra carrera que no existe en México relacionada con la odontología que es higienista dental. Fui a Southwestern College aquí en San Diego, California y me informé y claro hay materias científicas que tienen una validación solamente por cinco años y pues me dediqué a hacer lo que le llaman los prerequisitos para entrar a la carrera de higienista. Trabajaba de tiempo completo como asistente dental por ocho horas. Ya en este punto tenía dos hijos y pues tuve que empezar desde ser en Estados Unidos, desde lo más abajo que ser asistente dental y bueno ya era una madre soltera porque me separé del padre de mis hijos y yo trabajaba de ocho de la mañana a cinco de la tarde como asistente dental y en la noche iba a la universidad, al college, aquí Saugusten College a hacer mis materias. Empecé desde lo más básico, hacer la psicología, te piden muchos prerequisitos para ser una higienista, desde ser la nutrición, sociología, comunicación y bueno por nombrar algunas y aparte tuve que hacer todas las químicas, química uno, química dos, orgánica, inorgánica, fisiología, anatomía humana y fue todo un reto y fue muy, fue muy apasionante porque estudié la carrera en otro idioma y tienen unos, es todo muy sistematizado y finalmente. Todo esto es en inglés. Todo es en inglés en el Southwestern College. Increíble el apoyo que te da el gobierno por ser una madre soltera, por el hecho de que estás tratando de salir adelante. Yo recibí siempre becas para estudiar, solamente pagaba 27 dólares por semestre y me daban descuento para el estacionamiento y descuento para mis libros y es un apoyo increíble. Le llaman Financial Aid y soy ciudadana de Estados Unidos, por supuesto, y eso me, eso me abrió muchas puertas porque mucho apoyo para la educación, un apoyo increíble. Claro, no se te ve, no viene y se te presenta, yo lo busqué, me informé, escribí cartas y me, en la universidad me, hubo siempre gente que me ayudó a seguir adelante y los dos últimos años de mi carrera fueron de lo más apasionante y también recibí el apoyo y salí con, con honores de la carrera de higienista. Entonces, el gobierno provee este tipo de ayuda y también hay becas. Claro, siempre hay becas, siempre hay gente, afortunadamente, o instituciones que tienen el dinero y están ansiosas por ayudar al estudiante. Claro, tienes que escribir ensayos, te piden que escribas ciertas cosas o ciertos requisitos. Entonces, podrías creerlo o no, hay gente que le da flojera y no lo hace. Y desafortunadamente, siempre se tiene la idea de que el latino va, va a dejar la carrera a mitad del camino. Y yo les quise demostrar que un latino puede salir adelante y que una mexicana lo puede hacer y no importa que tengas, que seas madre soltera, que tengas un trabajo de tiempo completo. Cuando quieres hacerlo, lo puedes lograr. Y lo hiciste muy bien porque tengo entendido que fuiste la mejor de tu generación y todo el tiempo mantuviste altas calificaciones, recibiste unos reconocimientos. Sí, recibí el reconocimiento del Dental Hygiene Society, Honor Society, y te tienen que inducir. O sea, eres elegida, no es nada más como que tú te propones para ser parte del Dental Hygiene Honor Society. Es un prestigio y es de mucho renombre pertenecer a esa sociedad para higienistas. Y también me dieron becas, la beca de excelencia cuando estuve en la escuela. Y definitivamente el apoyo fue increíble. Increíble. Y más que nada, o sea, lo que quiero decirle a la, no nada más a las mujeres, también a los hombres, que cuando tienes un sueño, no importa que no estés en tu país, lo tienes que seguir y tienes que, realmente yo sentía que era poner el nombre de México muy en alto. No quería que me dijeran, ah, si es latina se tiene que quedar de nanny, como de, de niñera, o tienes que andar de mesera, o tienes que, esa es la idea que se tiene desafortunadamente acá. Puede ser una profesional, como yo lo soy ahora, sí. Y tú lo has hecho, has puesto el nombre de México en alto. Felicidades. ¿Tú nos podrías comentar, a grandes rasgos, cuál es el costo de los tratamientos dentales más comunes aquí en los Estados Unidos? Desgraciadamente, sí te puedo decir los costos. Aproximadamente una limpieza dental, no se puede, no puedes tú llegar aquí en Estados Unidos a un consultorio y decir, quiero una limpieza. El doctor tiene que verte, tiene que hacer un examen, tiene que tomarte radiografías y tiene que diagnosticar qué tipo de limpieza necesitas. Entonces, es donde entro yo, la higienista dental, a hacer la limpieza que se requiera. Aproximadamente, si el paciente no tiene seguro de gas para, más que nada de odontología, dentales, el paciente aproximadamente paga entre 170 a 200 dólares por esos servicios. Y bueno, si necesita lo que le llaman rellenos o un compósito, más o menos el precio está entre 125 a 300 dólares. Sí. Hay otros lugares, siempre va a haber lo que le llaman el healthcare services para gente que no tiene seguros, que es una posibilidad, pero si tienes que preguntarle a otros amigos que se han ido ahí, qué tal están los servicios, porque no todos los calcentes ofrecen un servicio que valga la pena. Y aquí en San Diego, porque está muy cerca también de Tijuana, mucha gente viaja allá porque los costos probablemente son mucho menores, tal vez la mitad de lo que estamos hablando. Claro que sí, y yo tuve la oportunidad de ser odontóloga en Tijuana, en un momento dado cuando estaba estudiando mi carrera para ser higienista, fue una de las maneras en las que yo me mantuve en la escuela económicamente con la ayuda de ser dentista en Tijuana. Sí, los costos son muy bajos, pero necesitas saber que el dentista con el que vas sea una persona realmente dentista, porque desafortunadamente hay mucha gente que es fraudulenta. Y necesitas que alguien, otro paciente te dé su recomendación. Tú cruzabas diariamente de San Diego a Tijuana y llegabas a... ¿Dónde estaba ubicado el consultorio? El consultorio estaba ubicado en Paseo de los Leones. Y es una muy buena zona. Paseo de los Héroes, perdón. Y esa es una muy buena zona. Ah, sí, es la zona río, y es una zona de mucho prestigio. También hay médicos, hay cirujanos, dentistas. Sí, es una zona de mucho prestigio, y aparte hay un servicio, lo que le llaman el pase médico, y es una línea exclusiva que le das tú al paciente un pase para regresar a Estados Unidos por una línea especial, y el paciente regresa inmediatamente a México. Con esa facilidad también, ¿no? Sí, claro que sí. Hay muy buenos odontólogos allá, claro que sí. ¿Y qué diferencias hay entre las técnicas dentales mexicanas y estadounidenses? Ahora, ¿qué? Bueno, ahora que la situación que es muy evidente son los estándares para desinfectar el consultorio. En Estados Unidos hay lo que le llaman OSHA. Es una organización que llega al consultorio y tú tienes que tener ciertos estándares que tienes que tener para limpiar cada vez que sale un paciente de tu operatorio. Y desgraciadamente, ¿cómo debes de la esterilizar, cómo debes de limpiar cada instrumento? Y desgraciadamente, muchas veces en México eso no se presta mucha atención, y hay lo que le llaman contaminación cruzada. De un paciente pasas las bacterias a otro paciente y eso es una de las cosas que admiro más acá en Estados Unidos. Es muy sistemático, no diciendo que en México no lo es, pero realmente no recibes auditorías tan seguido como lo haces acá en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por toda la información que nos estás dando, eres una gran doctora bilingüe, y ojalá muchos tengan la suerte de ir a tu consultorio y tener algún tratamiento que tú proveas. Por último, ¿qué mensaje le das a la comunidad latina en Estados Unidos? Bueno, gracias por la entrevista, y bueno, para terminar quiero decir que en estos tiempos políticos, como lo estamos viendo en Estados Unidos, los ojos están totalmente en los inmigrantes, y más como latinos. Y están esperando cualquier detalle que no lo hagas bien para decir, ya ves, yo te dije que ellos son así, que son unos burros, que son unos mal hechos. Y sabes, no solamente por eso, es demostrarnos a nosotros mismos y demostrarle al mundo que la comunidad latina somos gente inteligente, trabajadora, de mucha lucha, que tenemos unos antepasados que los mayas, los aztecas, miren el calendario azteca, chichen itza, eran astrólogos, astrónomos, o sea, tenemos inteligencia de abolengo, como quien dice, y solamente lo tenemos que sacar, tenemos que sacar la casta acá en Estados Unidos, y demostrar que vale la pena, valemos la pena como profesionales, como personas, y que somos inteligentes, y que somos una raza fuerte, y que vamos a salir adelante, y que vamos a dar empuje a este país, desde nuestra posición latina. Pues muchas gracias, Cristina, por venir, mucho éxito en todo lo que sigue, en tu vida y en tu carrera. Felicidades, y esto fue la entrevista y noches de café para El Radiecito. Cuéntale al sollozo corazón, los inexplicables sentimientos, que hay en los recuerdos, por su amor. Felicidades, y esto fue la entrevista, de la noche, el silencio, deja que me abrigue tu canción.